Hace este ejercicio para liberarte de un resentimiento o de un miedo que te separa de algo que deseas. Encuentra un lugar cómodo donde nadie te interrumpa y puedas estar tranquila para entrar en tu mundo interior y hacer este viaje al corazón. Empieza tomando respiraciones profundas. Recuerda un momento tranquilo y agradable en tu lugar favorito. Toma tu tiempo para hacer que con cada respiración esta sensación de conexión contigo sea más profunda y relajante. Ahora que ya estás relajada, sitúate en el día de hoy, en el momento presente. Retoma esa parálisis que te separa de hacer algo que deseas hace mucho tiempo o elige un resentimiento que no puedes soltar y que sabes que te está perjudicando. Encuentra la palabra que define cómo te hace sentir esta situación. Por ejemplo, atascada, frustrada, triste. Ahora mira al pasado y descubre desde qué momento empezaste a sentirte así. Calcula el número de meses o años desde entonces hasta el día de hoy. Incluso podría ser que llevara contigo desde el principio de la vida, desde antes de poder acordarte. Vuelve al presente llena de esta emoción. Ahora mira hacia el futuro y empieza a avanzar. Siente cómo te acompaña esta sensación un año más en la vida. Sigue avanzando cinco años más y percibe cómo esta sensación se amplifica. Avanza en el futuro hasta que hayan pasado diez años más. Toma conciencia de cómo se siente tu cuerpo y tu ser más profundo en este futuro. Ahora vuelve al presente. Imagina cómo te sentirías tú y tu cuerpo si sueltas este miedo o resentimiento y tomas la decisión de avanzar por un nuevo camino. ¿Cuál sería la sensación que describe tu estado? Amplifica dentro de ti esta emoción para que estés completamente llena de ella. Podría ser que veas que en tu cuerpo aparece un color precioso y luminoso. Con esa luz y esa sensación avance hacia el futuro, adentro de un año. Experimente cómo es haber vivido todo un año acompañada de esta nueva emoción. Ahora sigue avanzando otros cinco años en el futuro. Amplifica los beneficios de esta emoción. ¿Cómo es haber vivido cinco años llena de esta sensación? ¿Sigue avanzando otros cinco años en el futuro? ¿Cómo te sientes? Ahora vuelve al presente. Mirando hacia el futuro. En adelante. Eliges. Amplifica el futuro. Amplifica el futuro. Amplifica el futuro. Amén. Amén.